Y una de las atracciones navideñas más emblemáticas en el sur de la Florida acaba de anunciar que no abrirá sus puertas este año. Estamos hablando de Santa's Enchanted Forest, que publicó en su cuenta de Instagram este anuncio. Santa's Enchanted Forest estará cerrado para la temporada 2024, mientras reflexionamos sobre cuatro décadas llenas de recuerdos entrañables y planeamos el futuro. Como una tradición querida en el sur de la Florida, hemos tenido el honor de ser parte de innumerables celebraciones familiares, llenando el aire de luces brillantes, risas y espíritu navideño.